El Consorcio de Transporte Sanitario de Huelva quiere celebrar su vigésimo aniversario apostando por la formación en primeros auxilios de los escolares onubenses con la puesta en marcha del aula móvil Los niños y las niñas salvan vidas. Decidimos que al cumplir los 20 años debíamos de hacer algo para celebrar ese 20 aniversario y decidimos que aunque era una apuesta muy difícil llegar a miles de niños de la provincia de Huelva en la que pudieran los críos aprender a salvar vidas. El aula móvil Los niños y las niñas salvan vidas ha contado también con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva. Yo creo que la importancia es fundamental, si ya desde pequeño aprendes los temas básicos de cómo salvar una vida o de cómo atender una urgencia que nos puede ocurrir a todos en cualquier momento ya forma parte de tu reacción inmediata. Más de 850 escolares onubenses aprenderán técnicas básicas de reanimación así como los pasos a seguir para actuar correctamente ante diferentes urgencias de salud a las que puedan enfrentarse, labor alabada desde la Delegación de Salud e Igualdad. Un agradecimiento enorme por la puesta en marcha de esta campaña gratuita de sensibilización y divulgación en toda la provincia de técnicas de reanimación pulmonar y primeros auxilios. Gracias a la campaña Los niños y las niñas salvan vidas, los escolares onubenses aprenderán de forma práctica aspectos que son fundamentales en cuanto a primeros auxilios, atención urgente y reanimación cardiopulmonar.